Cuando las máquinas se mueven, buenas noticias traen. Estamos ejecutando obras de pavimento en Avenida 25 de Mayo, Irigoyen, Tabeni, Salvarredi, Baloni, Bolívar, Estrada, Inmaculada y Avellaneda. Pronto, además, comenzarán con los trabajos en calles Martín Fierro, Corrientes y Guarumba. Más obras públicas, mejor ciudad para todos. Gobierno de Chajarí.